Una vez más nos enseñó cómo se ejerce la soberanía en democracia y volvió a dejar patente de que siempre elige de manera correcta. Una vez consolidada la voluntad del pueblo, Alejandro ha dado cumplimiento de los principios democráticos de Morena y determinó solicitar su registro como candidato a la gubernatura del Estado de Puebla en el proceso electoral local 2023-2024. A pesar de los obstáculos y las adversidades, no dudó en dar este paso crucial en nuestra lucha por un pueblo más justo y equilibrado. El pueblo, mismo que conozca la problemática del Estado y los anhelos de nuestras paisajas y de nuestros paisanos. Ese liderazgo tiene que venir emanados del pueblo. Ese liderazgo tiene que venir respaldado por el pueblo. Y hay diferentes etapas de construcción. Desde cuando se hace desde la base, desde cuando se pasa a una siguiente etapa de competencia y desde cuando se logra con respeto sumar a todos los que competieron. Y hay diferentes etapas de construcción.